En esta fiesta no pueden faltar los mejores platos, ni las frutas más variadas y coloridas. Una provocativa llamada para estos comensales. Cientos de monos han participado en esta lucha voraz por conseguir el mejor bocado. No estoy segura de cuántos son, pero muchos y con mucha hambre. Tanta que parecían insaciables, pero han contado con la comida suficiente, hasta dos toneladas y media. Porque en eso consiste este día, en que ellos se queden totalmente satisfechos del banquete.